Ya No te pierdas entre las que enteras Reciclado Me encanta reciclar Bien ¿Está votado? Imagina ¿Está contento? Sí ¿Tiene otra vez un uso? ¿No te nació? Hombre fuerte Cercamente Canta ¿Tiene otra vez un uso? Soy yo para quererte Y notizaste mi firmamento Y ya no estás Y te pierdes Viajero que vuelve Hombre fuerte Cercamente Cantar Atraparte Viajero No te extingas No hay más No hay más como tú Marinero Que si vuelve Y no se pierde Atraparte Oh... Yeah Uh... Uh... No, 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 no No, no, son de las farándulas Bueno, eso es como un tema O sea, que lo que es la farándula Cómo se va haciendo la farándula Es como a menos lo que vamos a conversar hoy día Sí, pues en realidad no hay mucho que pensar de las farándulas No, yo creo que en cuanto a farándulas No hay que irse muy en la profunda No hay que meditar tanto Porque el tema está bastante tocado por los canales de la televisión Pero la idea es que conversemos ¿Qué se trata de la farándula? Porque si este asunto al final se vuelve un montón de timos ¿Cierto? De engaños De pintar una tremenda figura Respecto de algo finalmente falsa Como decimos acá, un tongo Pero mujeres y hombres hacen tongos distintos No, se ha visto cada tongo Que imagínate A ver, ¿qué tongo últimamente? Bueno, el tongo de una supuesta violación Que parece que no es tal violación Porque parece que no era tan forzada la cosa Y parece que... Te das cuenta, ¿no? Son puros parece que es lo que funcionan las farándulas Bueno, esa es la gracia Porque o te peleas con alguien O te peleas con alguien que tenga mucha... Mejor... No sé, pues... Sea más famosa que tú La idea es hacer armar un tongo Eso es lo que se llama un tongo Claro Finalmente es como... Es como parte de la vida Al final aparece algo bueno, algo nuevo Y tú dices... ¿Y dónde está el tongo? ¿Dónde está...? Es que son fórmulas, ¿eh? Son fórmulas Yo me acuerdo de uno famoso Que... Que no voy a decir el nombre de la Rulos Rullos Ya, ya Pero esa dijo que la habían secuestrado Una vez y quedó la escoba Y después cuando la PDI Bueno, la policía fue Y le empezó a investigar y todo Le dio un poco de miedo Y ahí dijo la verdad Porque en realidad Nadie la había secuestrado Y era... Efectivamente había estado Era como para salir en las portadas de diario Más fácil, ¿po? Si no tienes mucho talento O no tienes nada Hay que mostrar en ese momento Que bueno, salir por los diarios De alguna forma De alguna manera Hoy no, pero también En alguna oportunidad Se han escuchado esos casos Cuando aparecen las niñas Que se salen con un tipo, ¿cierto? Salen con su nudo Luego pasa algo Que ella finalmente se arrepiente, ¿cierto? Y dicen que la secuestraron Y dicen que la violaron Y dicen que también Pero eso es como más fuerte Porque estás como... Casi en el límite Con la justicia Con la delincuencia Y todo Pero hay unos que son bien divertidos Por ejemplo eso De que fueron a ver El Rey León ¿Te acuerdas eso? Sí, sí Porque ese fue un... Ella había engañado al marido Sí Y fue al domicilio del amante Ya Conocido del marido Ya Obvio Ya Y la pillaron justo Los medios No sé cómo Se enteran Tú sabes que a ella Sigue una llamada o algo Y justo aparece saliendo Del departamento del otro Ya Y quedó la escoba Entonces ella no encontró Nada mejor que decir Ay, lo que pasa Es que fui a ver Una película Con él Porque éramos Como éramos amigos Hace tiempo Y nos arreglamos ahora Y volvemos a ser amigos Y todo Pero fui a ver El Rey León El Rey Entonces Fue para posar El Rey León Claro, eso es como Cuando vaya a ver El Patas Negra Cuando se va a ver El Patas Negra Y se ve El Rey León Oye, escuchemos un poquito De música A ver qué es lo que pasa Podrá la excusa Simple espera De un presagio azul Mi historia Me la cuentas tú Vete de aquí Descansa al frío Caminé por las promesas Sin cumplir Hasta morir Podrá un ángel devastar La fiel y triste realidad Y en la tierra De un paisaje Tú Podrás arreglar Cuenta Vete de aquí A los dos A los dos Es que no me sale De un paisaje Que no me sale Caminé por las promesas Sin cumplir Se ve Seguir De un paisaje De un paisaje Seguir Que no me sale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A esta hora, desde el sur del mundo, RCP. Oye, a mí me encantan los Soliders. Son súper buena banda. Así es que van bien los cabos. Tienen un sonido súper bueno. Sí, es un sonido bien. Fíjate que quienes entienden bastante de lo que es sonido, técnica de sonido y sonidistas en general, manifiestan que tiene muy buena técnica. Hay mucha técnica en ese sonido que se genera ahí. Con bastante brillo, bastante bajo y algo así. Yo ahí no entiendo mucho. Yo solamente sé si me gusta o no me gusta un grupo y la verdad es que me he hecho fans de los Soliders. Los Soliders. Bueno, bueno. Oye, y en realidad ahora, bueno, volviendo a nuestro tema de la farándula. Fíjate que hasta incluso han incorporado a la justicia ahora, a los tribunales, han ido a caer en el tema de la farándula igual. Ay, encuentro una estupidez como si no tuvieran nada más que hacer los jueces y los fiscales y defensores que están escuchando tonteras. Ay, que la tipa me tiró el pelo, que me dijo no sé qué, que a mí se me ocurrió otra cosa. Ay, qué lata. ¿Por qué no se van a arreglar sus cuestiones, no sé, en un juzgado de farándula? Puede ser, ¿eh? Sería una buena. Pudiera ser un juzgado de farándula, ¿cierto? Con puro juez de farándula igual farandulesco. Pero, oye, lo último que, o sea, no es tan solo, lo último, nunca hay lo último en farándula que se está generando a cada rato, ¿ah? Pero, pero, ¿te acuerdas de una relación que supuestamente habría habido una violación de esta modelo, de una modelo argentina que supuestamente habría, la estarían acusando de pedófila? Ay, con el chiquillo de como de 15 años. Con el 15 años, y el cabro andaba loco con la pobre chiquilla, ¿cierto? Ah, bueno, pero si es la edad que las hormonas andan saltando. Claro, y entonces decían que ella supuestamente había sido la pedófila y... Pues es que yo creo que no pasó nada entre ellos, solamente que el chiquillo estaba entusiasmado con ella. Y ella tenía súper claro que siendo ella mayor de edad y él menor de edad había un tema. Y lo que yo creo es que ella que hizo solamente salir en televisión, porque efectivamente yo no sé lo que hace, digamos. Ya, ya. No sé si cantas y le bailas y... No, ella hace todo. No, pero en Argentina tenía un pasar y... Pero normalmente... Pero en Argentina, sí, te apuesto que no la conoce nadie. Se vienen para acá. Bueno, de partida un saludo para los amigos de Argentina que nos están escuchando, ¿cierto? Sí. Y... Pero se vienen... Bueno, igual de aquí se van modelos para allá también, ¿cierto? Modelocas. Modelocas. A tratar de hacer camino allá y de allá también se vienen para acá, así que hay un intercambio ahí. Un intercambio cultural, digamos. Pero igual es entretenido, porque si no, la verdad es que sería como fome, pura gente con un heliado a nivel artístico. Y todos estaríamos hablando súper eruditos de los temas y nos estaríamos pelándose en realidad aquí. Se trata de la farándula, ¿cierto? Sí, por eso es la entretenida. Cada vez se cocinan más cosas entretenidas y con la farándula. Claro. El chiquillo estaba loco, sí, porque le sacaban fotos, que se había estado besando por ahí en un mall. Pero es que a mí me dio risa, porque aparte el chiquillo, digamos, que estaba recontento y todos, algunos decían ídolos y las mujeres decían, ¡ay, qué sé, pobre, cabrón, chico, que ella es una pedófila, qué sé yo! La mamá se metió, pues... No, y la mamá es bien famosa, sí. O sea, si las suegras son complicadas de por sí, imagínate una suegra de un niño de 15 años metiéndose con una mujer de 20 y no sé cuánto. Sí. O sea, esa sí que es suegra. Más o menos, más o menos. Así es que... Oye, pero cada tongo con respecto a las farándulas, hay... Nunca se termina, nunca hay aquí otro tema que también se ha farandulizado, y valga el término, ¿cierto?, ha sido el tema de la violencia intrafamiliar. Porque supuestamente la gente, cuando tienen que llorar por algo, mencionan algún episodio en que han sido maltratadas. Y a veces ni con golpes, sino que psicológicamente, ¿no? Claro, es que el maltrato es maltrato. Ahora, el punto está en que, ¿cómo voy yo a un programa pagado donde me dan mucha plata por hablar de que el tipo o tal tipo le pegó, en vez de que vaya a la justicia como corresponde, y decir efectivamente cuál es el maltrato que recibió? Lo que pasa es que ahí ya no me gustó la farándula, pues. Claro. Porque están farandulizando un tema que es súper complicado y que nos ha costado mucho a las mujeres. ¿Qué piensas tú de eso? Efectivamente, claro, son temas que no deben banalizarse, pero lamentablemente, mientras más brusco es el golpe que se da en la farándula, parece que más suena. O sea, la idea es ofender, la idea es calumniar para que tenga sonoridad. O sea, tiene que ser algo fuerte, digamos. Y así rayamos en temas que son realmente sensibles, o sea, que son reales, pero resulta que lo hacemos farándula, lo convertimos en farándula. Y eso es lo malo, y cuando los tribunales tienen que perder medios, ¿cierto?, y perder recursos, tiempos, en temas que son simplemente farándulizar, o sea, llamar la atención, o sea, tratar de construir la carrera de una persona que muchas veces no tiene ningún sustento, ni sustrato, ni fundamento. Ese es un tema. A mí me gustan los que son tongos divertidos, uno que se puede reír y dice, mucha que ingeniosa para crear este tema. Pero cuando ya hace tongos que son en temas judiciales, que son complicados, que nosotros estamos con un tema de femicidio, que estamos tratando de mejorar la calidad de vida de las mujeres, y decirles, ¿sabe qué? Atrévase, informe esto, dígalo, grítelo a los cuatro vientos, no permita esto, resulta que finalmente la gente después no empieza a creer. Claro, ese es un tema. Y lo otro es que se va cada vez, se va analizando más la situación y que llame la atención, que llame mucho la atención, que abra las portadas y todo el tema. Así es que, pero en eso yo creo que no va a terminar. En este mismo momento se debe estar generando farándula. Bueno, ¿y cuántos programas de televisión hay en base a la farándula? Sí, es otra cosa. Solo para favorecer el negocio de los pantos empresarios. Chile no es internacional. Entonces Chile no necesita represa en la Patagonia. Absolutamente. Qué vergüenza, ¿no? Patagonia sin lévesa, ne laisse pas faire. C'est pour le futur de nos enfants que le goût des rivières et que la patria mama sois fière de nos efforts. ¡Embanda de lucha! Patagonia sin lévesa, ne laisse pas faire. C'est pour le futur de nos enfants que le goût des rivières et que la patria mama sois fière de nos efforts. Patagonia sin lévesa, pour la force de la terre, pour tout ce qu'on a du berge, rêve d'un nouveau départ. Ils sont volés tout l'or à la época. Maintenant ils veulent de nos piller tout ce qui reste de la patria mama. Cachapana, le Mapuche se défend direct en Ghana. C'est pro quoi, on éborne son village, on canarde. La guerra de l'Awa est déclarée. Tu bouges pas ton rap, bientôt pute tes mains pour pleurer. Fuck les multinationales, les entreprises forestières. Fuck les spéculateurs qui transactionnent dans les vestiaires. Les responsables de ces catastrophes font les balises pleines. Trinco champagne pour stange des hortons qui se plaignent. Tellement aveuglés par leur gros business qu'ils s'en oublient. La valeur de la vie, la nature et ses grands mystères. Louis Pisco, on dénonce la destruction de l'écosystème. Conscient des risques encourus, comment veux-tu qu'on laisse faire ? Patagonia sin lévesa, ne laisse pas faire. C'est pour le futur de nos enfants que le goût des rivières et que la patria mama sois fière de nos efforts. Les bandes de l'élusa, Patagonia sin lévesa, ne laisse pas faire. C'est pour le futur de nos enfants que le goût des rivières et que la patria mama sois fière de nos efforts. Eso va pa' los niños pa' que crezcan bien. Pa' la tierra si hay que puro respétala. Patagonia sin lévesa, un solo grito. Pisco MC. Patagonia sin lévesa, ne laisse pas faire. C'est pour le futur de nous. No te quiero ver si no vas a saber entender lo que soy capaz de hacer por ti. Simplemente estás en mi mente una y otra vez más y no te puedo sacar. Porque solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado para hacerme sonreír una vez más Ah, 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 ah Lo hago sin querer ¿Y yo qué coño le voy a hacer si te quiero hoy más que ayer? Vas a conseguir que esta maldita canción termine hablando de amor Porque solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado para hacerme sonreír una vez más Solo voy a decir que te quiero de verdad Que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto, pronto tú estarás a mi lado para hacerme sonreír una vez más Solo voy a decir que te quiero como el aire que me da de respirar Por la mañana cuando salgo y en la calle Sé que pronto tú estarás a mi lado para hacerme sonreír una vez más Oye, ¿qué haríamos sin la farándula? ¿Qué haríamos en la televisión si no existiera la farándula? De repente dicen que el minuto, no sé si has escuchado el tema este Que el tiempo en televisión dicen es muy caro Pero por las porquerías que salen ahí Pero ¿qué tan caro será cuando de repente hacen invitaciones a personas que realmente no tienen ninguna connotación en ningún tipo? O sea, ni siquiera, no tienen un peso artístico tampoco Entonces, genera una tremenda pregunta ¿Qué tan cara es la televisión entonces? Ahora, ¿hay quienes las financian? Sí, pues eso sí que hay quienes pagan sus buenas lucas para poder estar ahí Es que depende del tema porque si la copucha es buena O sea, estamos hablando que los cahuines y todo el tema Si la copucha es buena va a generar muchos televidentes Pero me imagino que por eso invitan a esta gente a hablar de temas banales O sea, como muy... con poca relevancia Pero que si el cahuine es bueno va a generar muchos televidentes Sí, pues al final las empresas, algunas empresas lo que quieren es lograr tener tiempo de pantalla Te pagan por el tiempo de pantalla ¿Cuánta gente? Bueno, y hay harta gente que mira la farándula Pues eso es... de repente hasta alivianito, ¿cierto? Llegar y ponerse a mirar farándula Bueno, es que después del trabajo, que estuviste pensando demasiado Que estuviste trabajando pero a full Ver un programa cultural igual es complicado O sea, es súper complicado Entonces quieres ver algo un poco más liviano Algo que te haga reír Por eso que me gusta esa farándula divertida Que pasan cosas como entretenidas Pero no cosas que sean de... de peso, digamos De peso tal vez porque estén alegando un juicio O qué sé yo Que la ley me dijo esto No, chao Ese tipo no Prefiero ahí ver... efectivamente prefiero ver la cultura Cuando escucho farándula divertida En que parecen chistes Eso, de reírme mucho, eso me gusta Sí, eso es bien Es como, bueno... Hoy y mañana vamos a estar celebrando el Día del Papá Ay, sí, mi papá también estuvo en la farándula También dicen que estuvo en la farándula por ahí En la chimuchina No, pero dejándose le cera La verdad es que uno preferiría ver programas más culturales Más entretenidos Que tengan un contenido de fondo Estar viendo esas cuestiones Tampoco es muy entretenido Como te decía Prefiero... La verdad es que si va a ser divertido Es bueno verlo Si no La verdad es que es preferible Mil veces que pongan un muy buen programa Que sea un poco más con contenido Que te haga pensar Y que uno diga Bueno, sí, en realidad En realidad es preferible ver esto A mí me gustan mucho los canales Por ejemplo El Discovery Channel Tú sabes Que me fascinan Porque aprendo mucho Pero lamentablemente En la televisión abierta Que es cuando uno a veces llega a ver No hay casi nada de eso Excepto Algunos sábados o domingos A ciertas horas En que supuestamente Tienen menos writing Me da rabia esa cuestión Es como... Es como... Es como complicado el tema Es como complicado Ver el desfile de millones En relación con la farándula El desfile de millones En relación con la farándula Y se sigue... Y sigue saliendo Digamos, bueno Y hay periodistas de farándula Hay camarógrafos de farándula Hay canales Prácticamente canales Otra cosa que te iba a comentar Es que Normalmente Se produce Se produce Que se pagan canales Hay muchas familias Que pagan canales de cable Y finalmente Termina la televisión abierta Porque es la que tiene la farándula Bueno, por ejemplo La que vengo... No, pero Igual depende Si uno a veces anda con un ánimo De ver las mismas tipos Y reírse de ellas Y otras veces Efectivamente Lo único que quiere es ver Algo más de contenido Hay días en que uno anda con más ánimo Por ejemplo El día viernes Que es un día Como para salir a carretear Y todo Claramente Te pueden tirar un programa bueno Si lo único que querés ver Es algo divertido Y después salir a carretear ¿Cómo te van a tirar un programa Bueno, bueno, bueno Para que te quedes en la casa? Sí, pues en realidad Pero hay canales Bueno, hay gustos para todo En realidad Para gustos son los colores Así que Tú vas a encontrar En la televisión Bueno, la televisión de cable Muy buenos programas El History Channel El National Geographic Bueno, y muchos canales En Animal Planet En Animal Planet También, ¿cierto? Hasta se han farandolizado Hasta al rey ¿Cómo se llama? Al encenador de perros Ah, el encantador de perros También los farandolos También pasan las farandolas Y yo que aprendí harto Claro Y ahora estoy aprendiendo El encantador de gatos Por así que se llama Pero Lo encuentro entretenido Sí, sí No, igual Yo encuentro que Que es bueno Hoy de partida Hay un programa Bueno, ya no es como La farándula Pero es un programa Bastante divertido Que incorpora A un personaje Que le imita A un mítico Lamentablemente Tristemente célebre Personaje de la droga En Colombia Y resulta que está haciendo Está haciendo furor Creo que incluso Lo llamaron de Colombia O algo así Igual es como Es como raro Porque en definitiva El personaje Es súper divertido Y uno como que Tiende a perder El norte Que está haciendo Un personaje Que fue súper complicado En Colombia Que fue asesino Que Narcotraficante Etcétera Etcétera Que tiene Un tema De trasfondo Muy fuerte Pero uno Lo escucha Y te empiezas A olvidar Porque en realidad Es un tipo Que hace Que hace reír Entonces Es como que Te da Te da que pensar No sé ¿Qué te parece A ti ese tipo? A mí me gusta Me río con él Pero por otro lado Dice chuta Me estoy riendo De una parodia De un gallo Que tiene Un cuento Detrás Súper fuerte Que no es nada Entretenido Y que mucha gente Sufrió por él Es como si nosotros Hiciéramos una parodia De Pinochet Más o menos Guardando las Proporciones Claro ¿Qué piensas tú De esos temas De De gente Con Con esa Con esa Que tiene esa capacidad De imitar a otro Pero que ese Al que está imitando Tiene como Tiene como Tiene una fuerza De fondo Negativa O positiva No sé En este caso Negativa Ha generado Todo un Un impacto El famoso El patrón del pan Que Bueno es el nombre Que lleva Pero en realidad Está imitando Está imitando Hoy bastante bien A Pablo Escobar Al mítico Pablo Escobar Cierto El rey de la droga En Colombia Así que Igual es fuerte Hace muy bien La imitación Lamentable Hay una tremenda Cantidad de muertos Que dejó ese caballero O sea Pero Finalmente Terminamos Riendonos De la muy buena Imitación Que hace Este otro sujeto En el programa Este programa Nocturno Que ya va a ir Luego al aire Cuando van a ser Como las Bueno en este rato Estamos Ya le contamos A los amigos Que estamos Al aire Y estamos Completamente en vivo No estamos grabando Esto Así que De partida Yo creo que Al inicio Se notó Que no estábamos Grabando Que no estamos Preparados Ni estamos Pauceados No sé Que salió Al principio Pero Estuvo entretenido La gracia También Conversar Así como Si estuviera Por la casa De repente Para mí Es la primera vez Que conversó En radio Si Si Por eso Y yo tan Tan buen Moso Al frente Uno se pone nervioso Aquí también Se motiva Así que Bueno yo creo Igual saludar A quienes nos Están Escuchando A esta hora Estamos Justamente Cuando En Chile Tenemos Las 21 horas Y cuando Tenemos aquí Las 21 horas En México Que también Tenemos Muy buenas Amigas RCP Ha ido generando Una red De amigos Tenemos en México A nuestra amiga Guadalupe También Muy cercanito Fíjate A la frontera Con los Estados Unidos Aparece nuestra amiga Glenda Que ella También Tiene un programa En Spreaker Y Se llama Nenas Music Un saludo También para ella Tenemos escuchas Desde diversos lugares Desde Nebraska Desde Omaha Desde Nueva York Birmingham Siempre sirve A estar escucha En este rato Ellos tienen Están como Bastante pasados Ya tienen Las 2 de la madrugada Las 2 de la madrugada En Birmingham Así es que Saludamos igual Ellos van a escuchar esto Porque va a quedar Grabado Este es un primer programa Es como un piloto Pudiéramos llamarle De un programa Que va a seguir siendo Más o menos De esta onda Ahora puede ser Que el piloto Cause A lo mejor A lo mejor Nos van a censurar No pero Pero fíjate Vamos a estar Vamos a estar tocando Siempre temas Como libres Pero así Sin libreto Sin libreto Yo creo que Vamos a salir En Youtube Necesariamente O sea Es bueno Yo creo Hacer este tipo De conversaciones Yo creo que La vamos a hacer Sábado y domingo Puede ser Para un poco Cambiar el El switch Bueno Cuando me invites Tú No pero si Un agrado Compartir contigo Siempre Que eres simpático Estás coqueteando Bueno Se hace lo que se puede Bueno Bueno y así Vamos a seguir Escuchando música Ahora a ver Que pasa De satisfacción Soy De satisfacción De satisfacción Y ese es el imperio Del cura ladrón Y ese es el imperio Del cura ladrón Y ese es el imperio Y ese es el imperio Del cura ladrón Ese es el imperio Del cura ladrón Y bueno, sí, estábamos pensando que el tema como está agotado de la farándula Bueno, la farándula en sí va a vivir mucho tiempo Pero este programa sobre la farándula yo creo que va a ser este nomás Vamos a seguir conversando luego de otros temas Hay harto tema, tratamos de no irnos por los temas muy cabezones De mucho pensar Hay que irse como un poco light siempre Y los vamos a invitar igual Mañana yo creo que vamos a tener otro programa similar Y vamos a ir comentando diversas cosas Pero desde una perspectiva bastante liviana Bastante liviana Y bueno, aquí en Chile hay harto que conversar Porque ahora la política está que arde, ¿cierto? Con el tema Uy, ahí hay farándula también Así que dejemos lanzado el programa, ¿cierto? ¿De política? De política Vamos a conversar la política Pero livianita, no vamos a entrar en el terreno de los partidos políticos Porque cada uno tiene su propio cuento, ¿cierto? Bueno No voy a hacer un análisis profundo de los partidos políticos Yo en realidad creo que tampoco Pero no adelantemos nuestras opiniones Hasta que no estemos ya lanzados al aire en el día de mañana En otra versión de lo que va a ser Coffee Break Sí, me gustó tu nombre No, es tuyo el nombre, no el mío Así que, por favor, por favor A quien corresponden los méritos Pero eso es la idea de un coffee, ¿cierto? A ver, si a usted no le gusta el nombre lo puso él Si le gusta el nombre lo puse yo No, ese es el problema Así que, bueno, de partida le mandamos un saludo a todos los papás, ¿cierto? Porque ya mañana va a haber, se está celebrando con farándula igual, ¿cierto? Con bastante comercio, regalos Y, bueno, lo bueno es que se celebre también como no les va a tocar a ustedes No más solamente la celebración del Día de la Madre Sí, es cierto Pero un saludo a mi papá también Sí Que es la cosita que me tocó Es lo que tocó, es lo que hay, ¿cierto? No, pero siempre un padre Sí, los padres son buenos hombres hasta que dejan de serlo algunos Sí, claro Pero la mayoría son buenos y uno tiene que darle el sitio al que merecen Así como uno dice el Día de la Mamá y es importante Para un hijo también es importante tener un padre cuando es pequeño Y que lo guíe en el camino Sí, sí Así es que yo creo que ya nos vamos a estar despidiendo a esta hora Estamos terminando el programa cuando son las 21 horas y 12 minutos acá en Chile Las 20 con 12 en México y los Estados Unidos A quienes estamos desde ya saludando Y que nos hagan saber sus comentarios siempre a través de Face, ¿cierto? Con RCP Junbeleando en donde vamos a estar siempre Ahí recibiendo las inquietudes y a ver qué les pareció este programa Que ha sido un poco piloto Pero que quisimos farandulizar la farándula Como que nos planteamos como un objetivo previo Sin tener nada sobre la mesa Sin ninguna pauta, nada Porque queríamos conversar libremente De tanto truco que se utiliza en farándula Con un rico café El rico café con este Coffee Break Y así vamos a invitar a nuestros amigos y amigas para mañana Entonces, a otro Coffee Break Yo creo que sábado y domingo vamos a ir contando con este programa del Coffee Break Una conversación liviana, amena A esta hora Y cuando van a ser ya pasadas las 21 habíamos dicho Y completamente en vivo Ahora, como ya saben, este programa siempre RCP Que los estamos haciendo acá, pues en el sur del mundo, ¿cierto? Así es que vamos a seguir saliendo completamente en podcast Luego que cerramos ahora Así que... Un saludo amigos Me despido Nos vemos O nos escuchamos mañana Ya En lo posible Y ojalá que les haya gustado el primer programa Ya, pues Ale Ha sido un agrado entonces haber compartido contigo así tan cerquita Y... La invitación es que... Que no me ponga nervioso No, nos volvamos a reunir mañana Y a conversar Ya, mañana quedó lanzado el tema sobre la política Yo creo que en todos los países la política, el cuento, la política es el mismo Así es que vamos a... Ahí vamos a tener temas, ¿cierto? Así es que... Chau, Ale Ya, chau Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Que era verdadero amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Ya no llores más Ya no llores más Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudas Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Es todo거든요 No te importa De nada